Sigue, 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 sigue y no para hasta que para en un momento y das vuelta al disco y tenés dos temas del otro lado que son Montevideo y Malísimo. Estamos hablando de un disco más importante de la música uruguaya que no fue grabado en Uruguay, pero que sentó las bases de una corriente musical que es la más importante de nuestro país. Este disco, el Magic Time, tiene un libro escrito por Anatipa que entra dentro de la colección de libros sobre discos uruguayos de la editorial Estuario. Anatipa, bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Diego. Vamos a sumergirnos un poco en este libro, en la historia de estos músicos. Estamos hablando sobre todo de los Fatoruzo y de Ringo Tielman, pero después entra también Rubén Rada. Y vos en el libro obviamente contás cuál es tu conexión emocional, que es a través de una cinta, un cassette, como tuvimos tanto en su momento, de un artista, pero no tenemos muchas más referencias que eso. Este disco es de Criens y ahí aparecían las canciones de lado A y lado B y uno las hacía escuchando. Y cuando pasó el tiempo fuiste explorando un poquito más. Pero ese es el origen, la génesis emocional. Digamos que es el gancho que me lleva a mí a emprender este proyecto. Hay por un lado una invitación de parte del director de la colección y por el otro buscarle la vuelta para no contar simplemente la historia de una banda, que es algo que está bien, está muy bien, pero me interesaba ir un poco más allá y sí, en ese ganchito emocional encontré un pie para entrarle a la historia. Nosotros antes éramos así, yo creo, cuando todavía no buscábamos todo en Google, el nombre de una banda y que la música nos gustara, capaz que era medio suficiente, ¿no? Totalmente, sí, sí. O se hace una colección en ensalada con canciones de un lado y del otro. Exacto, el mixtape. Porque te le había pasado a un amigo. Eso, exacto. Y era, digamos, un menú acotado de posibilidades musicales que tenías. Y teníamos a mano lo que teníamos nosotros, lo que podíamos comprar, ¿verdad? Lo que había en nuestra casa o en casas de amigos y lo que algún amigo benévolamente nos grabara con todos esos sistemas que, bueno, voy a empezar a spoilear el libro, pero que teníamos a disposición y que, a mi modo de ver, como que denotaban diferentes grados de dedicación o de afecto, de acuerdo con el tiempo que se invertía en crear esos casetes, ¿no? Sí. O sea, con temas separados, con un disco entero que solo había que dar vuelta para un lado y para el otro. Había como diferentes niveles de dedicación al amigo al que se le regalaba el casete ese, ¿no? Bien, Magic Time de Opa, es el segundo disco de Opa. Pero a ti te interesó, digo, existe documental sobre los fatorusos, existen, digamos, innumerables cantidades de trabajos periodísticos sobre los fatorusos, pero un trabajo tan acotado a la historia de Opa no había, ¿no? Afortunadamente no. Entonces, tuve la suerte de poder entrar en ese espacio que estaba aún vacante, porque, como bien dijiste, sí, hay infinidad de trabajos periodísticos, o bueno, de mayor o menor envergadura sobre los hermanos fatorusos, pero nadie se había dedicado tan exhaustivamente o para nada al asunto de Opa, ¿no? Está bueno. A ver, esta historia arranca en la comercial. A vos te interesa mucho describir el barrio, describir las esquinas, las barras. Sí. Que ocupaban cada una de esas esquinas y cómo esas esquinas juntaron a músicos, juntaron a los fatorusos con Ringo Tielman, ¿no? Ese es un poco el inicio también musical de esta historia. Correcto, porque yo me pregunto, bueno, esos eran vicios de mi profesión principal, quizás, ¿no? Me pregunto siempre cómo esa persona llega a ser quien es, ¿no? De algún lado venimos todos, no hablando de biología ni tampoco de religión, sino más bien de cultura, de influencias culturales. ¿Quiénes somos por todas esas influencias que tenemos en nuestro entorno? Y, bueno, ¿quiénes son estos tres, no? Que ya son unos veteranos y en aquel entonces, en aquellos años, bueno, que yo ni por asomo tampoco pude conocer, crecen en un barrio montevideano que yo tampoco conozco porque te cuento que la comercial la descubrí en el marco de este proyecto. Era un lugar para mí prácticamente desconocido y, bueno, se me abre esta posibilidad de investigar históricamente sobre un barrio montevideano, algo que me interesó muchísimo. Y me encuentro con estos tres que no solo surgen de ahí, sino que también se amalgaman ahí como grupo, porque Opa, en realidad, nace en la comercial, luego toma su nombre y, bueno, su carrera, digamos, en Estados Unidos, pero el trío nace en la comercial como tal. Ahí está, están los hermanos Fato Russo, hay una familia musical, un padre músico, hay una disquería incluso ahí en La Vuelta. Estuvo, sí. En el caso de Ringo Tierman, que capaz que es el menos conocido de la tríada, ¿cómo llega él a la música? Bueno, Ringo, que afortunadamente para mí también era un personaje poco conocido, pero maravilloso, él llega a la música a través de su padre, que era un descendiente de alemanes que, de segunda, tercera generación, que tocaba el bandoneón, tocaba el bandoneón en una orquesta típica de las que se usaban en aquel entonces. Algo que me gustó mucho descubrir fue que estamos en una Montevideo en la que hay bailes prácticamente en todas las esquinas, algo que hoy ya prácticamente no nos imaginamos. Pero en aquel entonces ir a un baile el fin de semana era una actividad de rigor y además también para las familias, no era una cuestión solo de jóvenes que iban en medio de la noche. Con banda en vivo, obviamente. Con banda en vivo, exacto. Algo que después en los años 70 va desapareciendo, pero en aquellos años 50 y principios de los 60 en los que nos encontramos con ellos era de rigor. Había centenares de bandas que poblaban esos maravillosos bailes como yo me los imagino, en lugares increíbles como era, bueno, el Palacio Sudamérica en aquel entonces, donde, por ejemplo, la familia de Ringo Tielman pasaba el fin de año. Ellos pasaban el fin de año en el Sudamérica, ¿no? Con bandas, bailando toda la noche. Entonces él llega a la música a través de su padre, que es bandoneonista, y en aquel entonces, bueno, las familias burguesas también trataban de dar alguna educación a sus hijos. En algunos casos quizá eran los idiomas, y en este caso fue la música. Ahí está, básicamente. Clases de música. Clases de música. Sí. Vamos a una tanda, Ana, y después vamos a avanzar en esta historia, obviamente, sin spoilear, como decías vos, pero... Bueno, va a ser difícil. Pero lo que pasa es que el libro es muy minucioso en la recopilación de datos, en reconstruir esa historia de la banda, de Opa, a lo largo del tiempo. Y si bien abre algunos paréntesis para contar algunas historias paralelas y meterse incluso en, digamos, lo que pasaba con la fusión en Uruguay, del candombe con el beat, o la historia de la mafia norteamericana, o hacer algún recorrido por lo que fue Woodstock, porque tiene que ver con la historia central, vos te concentrás en el proceso, digamos, musical y vital de estos músicos hasta llegar al Magic Time, ¿no? Que es el disco de referencia de este libro. Era la idea. Era la idea. Entonces vamos a una tanda y seguimos hablando con Ana Tipa sobre este libro de Editorial Histuario del disco Magic Time de Opa. Fácil de guiarse Estamos conversando con Ana Tipa, autora de Magic Time, el libro sobre el segundo disco de Opa, editado por Estuario. Avanzamos en el tiempo, Ana. Pasa la década de 60, los faturusos hacen su magia con los shakers. Ringo decide anticipadamente irse a vivir a Estados Unidos. Estados Unidos era un tipo bastante, digamos, lanzado a la vida. En principio se iba a ir en moto, después, bueno, finalmente no. Pero era un tipo colgado, ¿no? Era bastante, sí. Y llega ahí y empieza a moverse en el circuito, digamos, de la música, y también laburando, y les dice a los faturusos, o vénganse, que acá hay una chance de tocar, no sé qué. Y los faturusos justo venían de una desilusión con la industria discográfica por la experiencia de los shakers, con L, se mandan para Estados Unidos y sigan Hugo y Osvaldo. Y ahí nace, vos marcás el inicio de Opa, y esto te lo marca Ringo en realidad, el mismo día en que la gente está yendo rumbo a Woodstock, ¿no? Correcto, esto me lo marca Ringo, porque sinceramente, obviamente yo no tenía ninguna manera de indagar en ese viaje que hacen a cuatro o cinco días de haber aterrizado en Nueva York, fresquitos desde Uruguay, y se encuentran que tienen que atravesar esa masa humana para ir al boliche en el que los están esperando para hacer una audición, o sea, para hacer una prueba, a ver si los toman como músicos de ese restaurante, que es el famoso restaurante, bueno, famoso es ahora para nosotros, el Golden Chariot, donde ellos pasan años tocando. Y donde, a mi modo de ver, se consolida lo que sería Opa. Ahí está. ¿No? El Golden Chariot, que ahí haces un paréntesis, si hablás sobre la predominancia de la mafia italiana en la costa este norteamericana. Bueno, es que justamente por eso me interesó mucho investigar en el contexto temporal en el que ellos se encuentran, ¿no? Es en ese mismo momento, ese mismo año, incluso en el que los fatorusos llegan a Estados Unidos, que el FBI descubre cuál es la dimensión de la mafia. Porque siempre volviendo a donde estamos hoy, ¿no? Hoy vemos millones de series sobre la mafia, conocemos un millón de personajes, pero en el año 69 aquello era todavía un misterio. O sea, ellos todavía no se lo creían. Me refiero a lo que serían las autoridades estadounidenses. Entonces, no les había caído la ficha acerca de la dimensión que tenía esta organización criminal. Y eso se descubre y se publica en un gran artículo en esta revista que menciona en el libro, en el que, bueno, el público estadounidense de pronto conoce qué era lo que estaba pasando. Y vos lo pones ahí porque ellos están tocando un boliche que era frecuentado por gente de la mafia. Era de ítaloamericanos para empezar. Y, bueno, se sabía que estos made men, como se hacían llamar, ellos solían lavar su dinero, invertirlo en emprendimientos gastronómicos que al mismo tiempo también les daban dinero. Y, por otro lado, les daban también una fachada de legalidad, ¿verdad? O sea, no era un sucucho en el que vendían cosas robadas, sino que, bueno, era un gran restaurante. Como lo describe también, hubo Fatoruso, con espejos lustrados, con mozos que usaban un uniforme, con Mike Cerati, que tocaba un piano de cola en el medio de este salón. O sea, era un lugar que estaba muy bien, pero, mientras tanto, se cocinaban ciertos asuntos. Y, investigando, como todo esto, encontré algunas pruebas de algunas de las cosas que se cocinaban en ese lugar y que sí, resultan bastante sorprendentes. Ahí tenés un desvío en el libro, pero seguimos con la historia. Porque ahí se empieza a cocinar, digamos, se empieza a amalgamar el grupo, ¿no? Empiezan tocando día a día, no solamente ahí, sino girando por Estados Unidos, siendo teloneros de artistas grandes, en alguna ocasión, creo que aparece Ray Charles por ahí en la vuelta. Sí. Pero ahí se empieza a cocinar el sonido Opa, también. A Mende, que hacía muchos covers de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y eran, quizás, los mejores del condado haciendo covers de los Beatles, pero tenían mucho más para expresar musicalmente. Bueno, evidentemente, eran muy buenos haciendo esta imitación, para decirlo llanamente, de los Beatles, porque estaban en el libro, tuve oportunidad de conversar con algunos espectadores de aquel entonces, que los recuerdan impactados todavía por la autenticidad de estas imitaciones. Incluso uno de ellos dice que, si cerrabas los ojos, podía soñar que estaba frente a los cuatro de Liverpool. Pero ellos, mientras tanto, inteligentemente cumplen con su misión de entretener al público, pero al mismo tiempo, sí, trabajan en lo que luego va a ser el sonido de Opa. Seguramente lo hacen de una manera espontánea, sin tener un plan por delante, como ellos solían hacer las cosas, ¿no? De una forma bastante improvisada, pero su creatividad lo lleva por ese lado. Sí. Y al mismo tiempo, va trayendo otros músicos que, de alguna manera, les corroboran que ese camino por el que están yendo tiene algún interés. También estamos en una época en la que la fusión está ganando muchísimo terreno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí ellos encuentran un terreno fértil y se encuentran con estos personajes que son luego quienes los llevan a grabar estos discos, que son Ayrton Moreira y Flora Purim, ¿no? Claro. Ahí justo trajimos un disco y la idea era escuchar una de Flora Purim donde tocan los... ¡Qué lástima! ...los Fatoruso. Tocan un tema de Rada, ¿no? Correniña. Pero, digo, estamos hablando de artistas que ya habían tocado con los grosos, ¿no? O sea, Ayrton había pasado ya por... Empezó con Miles Davis. Miles Davis. O sea, estamos hablando de alguien que había tocado con Miles Davis que los ve a ellos y se bota. Acá hay, digamos, materia prima importante. Acá hay algo. Y logra conectarlos para grabar, ¿no? Exacto. Y ahí aparece la oportunidad de grabar el Golden Wings, ¿no? Así es. Y seguramente vos te concentraste en el Magic Time y en el Golden Wings porque en el Golden Wings capaz que no queda del todo expresado lo que era la fusión con la música de acá o porque está más acabado. ¿Por qué decidís no agarrar el primero y sí quedarte con el segundo? Bueno, a ver, hay una razón totalmente práctica que es que para la colección tenía que elegir un disco. Claro. Y no dos. Entonces, ¿por qué elijo Magic Time y no Golden Wings? Sí, porque tiene la presencia de nuestra música de una manera mucho más marcada y eso sentí que me permitía ahondar en, bueno, en el surgimiento de esa fusión uruguaya, ¿no? Si bien Golden Wings a mí me gusta muchísimo, pero bueno, no podría escribir otro libro sobre Golden Wings, ¿no? Porque la mitad sería el mismo cuento. Y capaz que aparece Rada también en la historia. Acá tenemos a Rada que está en Alemania y tiene unos intercambios. Digo, la dimensión Rada es importante en este disco. En este disco es importantísima, sin ni la menor duda. No fue la razón por la que yo quise escribir sobre este disco, sino más bien claro, pero Rada termina siendo también el sinónimo de este elemento de candombe que está tan presente en Magic Time, ¿no? Ahí está. Tenemos que ir cerrando, Ana. Muy bien. Pero me quedaron un par de preguntas, porque en algún momento habría hice un paréntesis también sobre una historia, que no nos da el tiempo para contarla hoy, pero que vos la contás y la detallás, que es sobre el tema hoy conocido como Zamba de Janeiro, que es la canción que suena en canchas de fútbol, en juegos de PC. Ponés, si querés, alguien, buscá Zamba de Janeiro. Para la gente que todavía no recuerda esa historia de la eventual apropiación de una música de Hugo Fatoruzo por parte de Edito Moreira, después cómo fue utilizado por un DJ alemán y la puso a nivel global a sonar y esta canción tiene 111 millones de reproducciones. Escuchen y van a saber de qué estamos hablando. Esto lo compuso eventualmente Hugo Fatoruzo, este pasaje musical. Esto sería Hugo Fatoruzo. ¿Quién no conoce esto? ¿Quién no conoce esto? Bueno, esa historia, ese desvío que haces en el camino, bueno, es para contar, creo que como nadie le había contado hasta ahora, la historia de la grabación original en el disco Fingers de Ayrton, donde Hugo dice que compuso el pasaje intermedio de la canción, que es esto, después cómo se fue regrabando en sucesivas ocasiones hasta que llega a manos de un DJ alemán en la década del 90. Y tenemos a Gottfried Engels y su socio, que se hacen llamar Bellini Brothers, pero que son dos alemanazos y ellos se hacen con este tema. O sea, ellos compran los derechos de este tema y bueno, lo explotan con un éxito descomunal, como acabas de decir, con miles de millones de reproducciones y son unos compases compuestos por Hugo Fatoruzo durante la grabación del disco Fingers. Bien, o sea, es un material extra casi que te trae el libro, que es la historia, o sea, la recreación minuciosa de cómo fue el proceso de grabación y después de regrabación, reversión y expansión de la canción y, digamos, los bricuetos legales que tuvo la canción. Pero el libro está centrado en realidad en la historia de estos músicos, tiene mucho foco en Ringo Thielman y cuenta toda la historia hasta llegar a la grabación de Magic Time y ahí te detenés en cada una de las canciones un poco como se fueron grabando. Una que me quedó colgada que hablamos al arranque y mucha gente preguntaba dos Hitlers que es una de tus creaciones audiovisuales. ¿Oía dónde se puede ver? No se puede ver porque se viene el Director's Cut. Ah, bien. Perfecto. ¿Y cuándo va a ser eso? El año que viene. El año que viene. Bueno, adelante exclusivo entonces. Sí. Ana Tipa, muchas gracias. Los espero. Vamos arriba. Fácil desviarse.